Yesenia Almanzar Hidalgo, quien es la madre de la joven Glorinet Ureña Almanzar, que tenía más de un mes desaparecida y apareció el pasado jueves en La Romana. Se refirió este viernes al hecho. Ella se me ha desaparecido con esta, fueron cuatro veces. Pero estas cuatro veces fue la que más duro me dio y se me fue lejos. ¿Me duró mucho? Sí, me duró mucho, porque ella no se había ido para arriba, ella siempre cogía tenares. Y cualquier persona que la veía, que me conoce, la traía aquí a la casa, sea el mismo día o el día siguiente. Ella tiene 21 años. El diagnóstico médico que yo tengo, los médicos me han dicho que ella tiene problemas en el aprendizaje, no carta bien las cosas, se le olvidan. Tú le puedes decir una cosa ahora mismo, mira ahora mismo, le estoy preguntando que cómo ella llegó para allá, para La Romana, y me dice que una señora con unos tatuajes, simplemente. Allá fue una familia que la recogió, que le doy gracias a Dios, a esa muchacha y a ese muchacho y a su padre, que la vio en la calle bajando y me la encontró y se la llevó para su casa. Le dijo, ven, vamos para mi casa, me dice ella, yo te voy a cuidar hasta que vengan tus familias a recogerte. En cámara, Jurel de Jesús, NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.